¡Alfredo! ¿Qué es lo que pasa? ¡Déjame entrar rápido! ¿Me puedes decir qué es lo que está pasando? Nada, nada. Solo un tipo un poco rencoroso que quiere que le pague un dinero que le debo. Y al parecer no le interesaba mucho mis explicaciones. ¡Por Dios, Ricardo! ¡Te dije que esto iba a pasar! ¡Bueno, basta ya! Oye, amigo. Yo sé que tú me has sacado de apuros varias veces. Y ahora yo... Olvídate. Ahora me es imposible darte nada. Mi situación económica no está muy bien. Bueno, ya, está bien. No te preocupes. Tendré que apurarme con nuestra querida señora Dalama. Vengo a darte las buenas noches. Lucecita, pensé que ya no venías. Te extraño tanto cuando no estás cerca a mí. Es más, ahora que saliste me sentí raro. Bueno, si pudieras entretenerte en algo, sería distinto. Así no te aburrirías mientras estás solo. Estuve tocando el violín, pero no servía de mucho. Es más, a veces me molestaba porque sabía que no estabas tú ahí para oírme. No, es que yo me refiero a otras cosas. Es más, a leer, por ejemplo. Lucecita, eso está bien difícil, ¿no? No, quizás no sea tan difícil como tú crees. ¿Sigues pensando en que puede ocurrir un milagro y yo pueda volver a ver? Yo no sé si es un milagro, pero sería maravilloso o no. Lucecita, ¿te molesta que yo esté ciego? O sea, Julián, claro que no es eso. Bueno, entonces, ya te dije que ahora ya no me hace falta, porque tú eres la luz de mis ojos. ¿Y cuando yo no esté? ¿Qué piensas dejarme? Bueno, yo me refiero... Puede ser. O sea, Julián, algún día voy a tener que irme. No, nunca, tú siempre vas a estar aquí. ¿Y si me muero? Tampoco. Tú nunca te vas a morir. José Julián, en serio. Nadie sabe lo que puede pasar. Entonces sería mejor si tú te curas, ¿no? ¿Es tan importante para ti? Claro, yo me sentiría feliz de que tú puedes volver a ver. Bueno, a mí me da igual, pero... si es tan importante para ti. Bueno, después seguimos hablando de eso. Es mejor que descanses. Tenga lindos sueños. Tú también. Quizá mañana uno de tus sueños se realice. ¡Suscríbete al canal! Dígame, ¿no se ha sabido nada del señor Gustavo y de la niña? Nada. Todo sigue igual. No hay ni rastro de ninguno de los dos. ¿Y ya no hay forma de averiguar algo más? Yo le he dicho a Lucecita que pregunte en el banco. Allí donde el señor Gustavo tenía sus cuentas, pero ella no quiere. Dios. Bueno, si a usted le parece, yo puedo hacer esas averiguaciones. Ay, pero cómo no me va a parecer. Si yo misma no lo he hecho es por falta de tiempo. Tiene que hablar con Amador. Él es quien sabe todos los datos porque Lucecita les abrió una cuenta a él y a su cena con la plata del señor Gustavo. Él le va a informar lo que necesite. Bueno, entonces yo me voy a dar un saltito por la pulpería de Amador lo más santa posible. Pero mejor no le digamos nada, Lucecita, por ahora. Es preferible esperar hasta saber algo concreto. Sí, claro. Es mejor que no se ilusione porque... Ay, Caruca. Qué bueno que me viste. ¿Cómo estás? Ingratona. No, 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 si yo te extraño. Mira, les traje unos postrecitos que están deliciosos. De parte mía y de Mingo, que siempre los recuerdo con mucho cariño. A ver, se ven deliciosos. Gracias, no debía molestarte tú. A ver. Ay, no, a mí se me olvidaba. ¿Qué? En la sala está toda la familia reunida. Me han dicho que traiga la bandeja hasta acá, hasta la cocina y que vuelva ya. Dicen que me tienen una sorpresa. ¿Y no sabe de qué se trata? No, no sé, pero me muero de la curiosidad. No, no sé, pero me muero de la curiosidad. No, no sé, pero me muero de la curiosidad. No, no sé, pero me muero de la curiosidad. No, no sé, pero me muero de la curiosidad. Pero qué demonios. Querido, anoche cuando llegué estabas descansando. Porque me pasé el día entero leyendo, investigando. Entiendo. Vine a buscarte. Te ruego que vengas a la sala. Sí, enseguida voy. Se trata de José Julián. Si realmente te interesa nuestro hijo, será mejor que vayas. Sí, adelante. Buenos días. Vengo a sacarte de tu madriguera. ¿A mí? Sí. Todos queremos estar presentes cuando le entregues la muñeca a Lucecita. Vamos a la sala, ¿sí? Perdona, pero no, no, yo no me animo. Ay, José Julián, mira, es que es un gesto de agradecimiento muy lindo el tuyo y simplemente todos queremos compartirlo. Es que yo no salgo, Katy. No quiero salir. Hazlo por mí. Mira que... Le aposté al día que te convencería. Disculpa, pero creo que vas a perder la apuesta. José Julián, tú eres un chico gentil. Y no le vas a negar un ruego a tu prima, ¿no es cierto? Katy, hace más de un año y medio que no salgo de mi cuarto. Ah, bueno, pues hoy lo harás. Ven. No importa, se me levanta, se me levanta. Es que yo no sé andar solo por la casa. No, no, pero no importa, yo te llevo. Yo te ayudo. En marcha, vamos. Pero qué caprichosa eres. No, 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 no.